¿Qué tiempos tenés al terminar este año 2011 y qué se proyecta para el 2012 y para estos cuatro años que se vienen? Primero la sensación de que tenemos un montón de compromisos para devolverle a la comunidad. Nosotros estamos con una alegría muy importante de haber sido ratificado el Intendente Palo Votero por un nuevo periodo en la Municipalidad de La Plata y con un desafío enorme y la alegría también de poder trabajar en esto que hoy estamos llevando adelante, que es el segundo mandato de Pablo Votero, que tiene un objetivo claro que es con todo lo que venimos hablando. ¿Qué cosas destacás de la gestión de Pablo que ha recuperado que otras gestiones por ahí no le prestaron mucha atención? No, hay un modelo de ciudad, hay un proyecto de ciudad. A partir de la intendencia de Pablo Votero hay un modelo de ciudad distinto y lo que podemos destacar es eso, que se ha recuperado la gestión de todos los órdenes, desde el endeudamiento, el orden económico, hasta la capacidad de obra propia. La Municipalidad tiene capacidad de obra, tiene capacidad de política en todos los aspectos, tanto en la parte cultural, educativa, productiva, turística, que bueno, que nunca tuvo, o que hacía muchos años que no tenía. Y bueno, la idea es eso entonces, ¿no?, para que este nuevo modelo de ciudad que hay y seguir en la construcción de la propuesta que viene desarrollando. Por último, Gabriel, ¿cuál es el mensaje que le dejas a los platenses en este 2011 y con qué mirada hacia el año que viene? El mensaje de paz y esperanza, nosotros creo que hemos aportado mucho a un gobierno de diálogo, de escuchar, de estar en contacto con los vecinos y eso implica un sistema de paz que además genera la esperanza de poder tener los sueños de todos los platenses en lo que el cliente respecta, que es una ciudad moderna, adaptada a los tiempos que corren, con los perfiles, los tiempos que le indican, como la producción, el turismo, el empleo, que es un poco lo que además ha destacado este intendente, además de haber recuperado la limpieza, la presencia del Estado, y involucrarnos en los temas que a la gente les interesa. Así que bueno, paz y esperanza. Muchas gracias. Hasta luego.